Hola Abremaníacos, bienvenidos a nuestro primer vídeo del canal El día de hoy, estoy un poco nervioso porque es nuestro primer vídeo Ok, el día de hoy tenemos un unboxing súper especial, realmente súper especial ¿Qué pasa cuando haces una película y esa película empieza como a generar expectativas y de repente cae una pandemia? Ok, la película se retrasa, podemos echar un asigno Es por eso que tenemos aquí el día de hoy a la caja de Black Widow Black Widow, la película que todavía no ha estrenado y se dice que va a estrenar el otro año, inclusive Producto de esta pandemia del COVID-19 ¿Qué puedo decir sobre esta caja? Este Collector Corps es... Bueno, Collector Corps era... Bueno, Marvel Collector Corps era una empresa que hace mucho tiempo se encargaba de enviar unas cajas Sin embargo, de aquí como en dos años antes pasaron como unas cosas No tengo muy bien claro qué fue lo que ocurrió Pero ahora ya no distribuían la caja Sin embargo, siguieron con el proyecto Funko Funko siguió con el proyecto de Marvel Collector Corps Y pues continuó con otros distribuidores y todo lo demás Entonces eso dejó que la caja siguiera haciéndose Me encanta este diseño que tiene aquí Como, ¿sabes? Como el logo de Viuda Negra Súper pasado, me encanta No soy un fanático realmente del todo de Viuda Negra Pero me gusta el personaje realmente Es un personaje enigmático Y que espero aprender más de él en esta película que viene Entonces, bueno, sin más que decir Vamos con el unboxing Vamos a ver qué hay aquí Tengo como un suéter Tela Creo que es un suéter Y dos cajas Ok, no tengo idea de que sean esas dos cajas Ok, el otro curioso de esta caja Es que venía siempre con un pin y con un parche Pero bueno No sé si sacar esta tela O sacar Las cajas No voy a sacar la tela porque Si no, no voy a poder sacar las cajas Wow Ok, lo que está aquí es un teacher De Black Widow Versión Funko Ok, voy a sacarlo porque Realmente está Wow, está increíble Estaba demasiado pasado Oye Y realmente está increíble O sea La tela se ve súper suave Y tiene unos detalles O sea, es un suéter como si Es un suéter oficial de la película Ok, aquí está Red Guardian Que es como Si no tengo mal entendido Como el Capitán América Versión rusa Yelena Belova Belova Que creo que es la hermana de Black Widow O sea, hasta donde sea Perdón Si estoy diciendo las cosas mal Y Black Widow Que realmente se ve súper increíble Incluso le brilla el cabello Ok, amo esta cosa La amo La marca oficial O sea, es un suéter oficial Funko Bob Increíble No sé Me lo voy a poner Y vamos a continuar Con este unboxing Con el t-shirt puesto Entonces Porque realmente No puedo esperar A A ponérmelo Porque está increíble Realmente Súper increíble Wow Amo el t-shirt Me encanta Lo amo Está súper Súper pasado Y Bueno, o sea Realmente fue lo primero Que saqué de esa caja Así que imagínense Lo que voy a sacar A continuación Bien Hay dos cajas Como lo había dicho Y Ok Dos cajas Ok Esta cosa Me hubiese gustado Que viniera con el pin también Y el parche Que venían siempre Pero bueno Los tiempos cambian Y tenemos Ah Wow Ok Let's say Ok Este es Rep Guardian O sea Digo yo que Bueno Digo yo que Red Guardian La identidad secreta De él Es un exclusivo De Marvel Collector Core Esta dina Me encanta Esto es Increíble Está Moreteado Y tiene una figura De Red Guardian Ok Voy a sacarlo De su caja Digo Con mucho cuidado Porque Uno no sabe Realmente el valor De estas cosas En un futuro Y aquí está Red Guardian Me encanta Lo amo Está súper Súper Increíble Eh Veo que tiene Como súper detalles Aquí Como la cabeza Movible Es un Funko Y Realmente Tiene unos detalles Súper Súper Increíbles Se ve que le mete Mucho empeño A esto Voy a ponerlo aquí Wow Ok Red Guardian No te puedes quedar parado No de verdad No te puedes quedar parado En serio No te puedes quedar parado Ok Eso es un punto menos Wow Vamos a seguir Lo que voy a tener que ponerlo Nuevamente en su caja Porque no No se queda parado A ver No No se queda parado Y pues Red Guardian Quedó en su caja Porque no se queda parado Ok O sea la idea Creo que Funko También es como Si quieres tenerlo abierto O sea Afuera de su caja Lo puedes tener Pero Red Guardian No se queda parado Y esto es Wow O sea Realmente un Funko Que va a estar sellado Todo el tiempo Ok No me gusta tanto Creo que vamos a tener Que seguir Buscando No parece que Que nada más queda La caja esta Wow Pensé que venían Más cosas O sea sacamos Una Dos Y no vienen Más cosas Ok Creo que Este está mal Este está fuera De orden Porque creo que Deberían venir Más cosas En este tipo De cajas Pero no Parece que No más vienen Tres cosas Ok Si me imaginen Tres cosas Wow Bueno Aquí tenemos A Wow Ok Esto es A me encanta Me encanta Black Widow Exclusiva de Marvel Collector Corps Su versión Funko Está sangrando Está sangrando Tiene un garfio No Tiene los látigos De la película Ok Aquí sale Que también Se puede conseguir A Black Widow Con su traje Blanco Taskmaster Que Taskmaster Es uno de mis Personas favoritos Yelena Belova Y Red Guardian Pero ya con su traje No como este Que no se puede Queda parado Bueno Vamos a Abrirla Es que no sé Si realmente Abrirla Realmente es Increíble Pero bueno Realmente necesito Quiero Quiero verla Quiero ver Si se queda parada O sea O soy yo El que está En algún desnivel O en alguna cosa Porque realmente No entiendo Por qué no No se queda Parado El fungo Trae una base No revisé Si Red Guardian Tenía una base Ok Creo que Este puede Hacer Pudo haber sido Mi error Pero o sea Traen una base Traen una base Traen una base Realmente Si Si es por la base Entonces estamos bien Si Pero es una base Transparente A ese punto No sé No se puede Notar Ok Esta si No tiembla Tanto No se puede Carparado Pero ya Entiendo Que es por La base Y ahí está Ahí se quedó Para allá Black Widow O sea Me encanta Súper Realmente Tiene unos detalles Increíbles Sobre todo Ahora que puedo ver Como que O sea Tiene el garf Sí tiene el garf Pensé que tenía Un chaco Pero no O sea Tiene su garf Y el cabello Y el cabello O sea El cabello Tiene una trenza Que wow Es Súper Súper Increíble La amo Y bueno Creí que vendrían Más cosas En esta caja Pensé que Deberían Venir Más cosas Bueno Aquí hay un pedazo De papel Sí Ok Esto es una caja Pasada Ok Dice que Wow Ok Esto no está Bien En ese momento Cell sintió El verdadero Terror Wey Esto no está Bien Realmente Ok Esto Esto si no está Bien Déjenme Revisar Aquí Ok Esto Esto está Fuera de orden O sea Realmente la caja Está sellada Y todo No se ha abierto Se ha quedado Aquí todo este tiempo Y esto Que está aquí Es el spoiler De lo que viene En la caja Me viene El t-shirt De Black Widow Que estoy usando Me viene Un Funko Pop De Black Widow Y el de Alexei Y me viene Una figura De Red Guardian Que no me ha llegado O sea No está aquí Realmente No está aquí Y me viene Un pin De Taskmaster Que tampoco Está aquí Wow O sea ¿Dónde está el pin? ¿Dónde está El El La figura? O sea No es mentira O sea Realmente está aquí El pin Y la Y la figura O sea Realmente No No le Pero no está aquí Entonces me siento Entonces me siento como Insatisfecho O sea Me siento insatisfecho Porque Ok Me vino Me vinieron Me vinieron Los Funkos Me vino este t-shirt De Funko Que también lo amo Está increíble Pero No me vino todo O sea Me faltaron dos cosas Dos cosas Faltaron de esta caja Ok Esto No o sea De verdad No hay nada No hay nada aquí Bueno ¿Qué les puedo decir? O sea Si recomiendo Comprar este producto No a comprarlo Creo que estoy En un tres Porque Tres de cinco Porque vinieron Cinco cosas Y me vinieron tres Literalmente O sea O sea Tengo estos Funkos Que son bellos Son hermosos Y tengo El t-shirt Que también Obviamente Lo voy a usar Pero O sea Me están hablando De un sticker De Red Guardian Y sobre todo Un pin de Taskmaster O sea Yo con ese pin de Taskmaster Soy feliz Pero ahora No entiendo O sea Realmente No me llegó Está fuera de orden Que no me hayan llegado Estas dos cosas Pero bueno Apóyame con un like Y bueno Si te ha gustado el video Suscríbete Y Quedamos así Hasta la próxima No llego No llego No llego No llego No llego Hay un chave Pero no llego Si te ha gustado el No llego No llego Gracias.